Hola que tal, sean bienvenidos a López and Batistini Interactive Vlog Un programa de discusión y opinión orientado hacia el estudio del derecho penal y demás disciplinas afines con este Hoy nos encontramos y contamos con la inestimable presencia del doctor Iván Figueroa Para disertar sobre los ejes fundamentales del derecho penal Doctor Muchas gracias por la invitación y lo felicito por la iniciativa Todo lo que se haga por el derecho penal en Venezuela yo creo que es bien recibido Sobre todo para los que nos dedicamos a esta área Bueno, hablar del derecho penal o hablar de la teoría del delito Implica, bueno, partir de precisamente qué es esto que vamos a hablar El derecho penal El derecho penal puede ser entendido de distintas maneras Es una expresión que tiene distintos significados Se puede entender como derecho penal objetivo Se puede entender como derecho penal subjetivo Bueno, a los fines de nuestra exposición vamos a entenderlo como derecho penal objetivo Es la rama del derecho, la rama del ordenamiento jurídico que prevé Los delitos y las sanciones penales, las penas, las medidas de seguridad También es una potestad del Estado, evidentemente Y eso quizás es el aspecto más dramático de nuestra rama Es la potestad del Estado de crear delitos, imponer penas, imponer sanciones y ejecutarlas Ahora, de estas definiciones De estas definiciones, fíjense, algo que destaca Uno de los aspectos fundamentales es el concepto de delito En el delito, un concepto universalmente aceptado Es toda conducta humana típica, antijurídica y culpable En relación a lo cual existen algunas diferencias Es en cuanto a sus planos, a los peldaños de la teoría general del delito Por el cual se analizan estas conductas Que vulneran intereses sensibles para una sociedad Sí, fundamentalmente en base a lo que usted acaba de decir Una de las categorías que atañe y que es importantísima A la hora de describir lo que es el delito Precisamente es la tipicidad Citando a Giorgio del Vecchio Tenemos que hay precisamente una dimensión fenomenológica Donde se produce aquel fenómeno social Los acontecimientos y comportamientos sociales Después tenemos la dimensión normativa Que se crea precisamente para contener o poner una limitación A esos fenómenos sociales Y después la dimensión contradictoria o contradictiva Que sirve de límite precisamente a cuando la norma es obsoleta En este caso en la materia de la norma jurídico-penal Que es la que nos ocupa Es muy interesante esa relación que has hecho con Giorgio del Vecchio Porque realmente el delito es un fenómeno social Fundamentalmente Es un comportamiento socialmente dañino Más allá de las definiciones normativas Las definiciones jurídicas que se puedan hacer del mismo Es un comportamiento que produce daño social Y ese daño social es asociado a nuestra materia Con el concepto de bien jurídico O sea, el delito que es Es un comportamiento, una conducta que lesiona O pone en peligro bienes jurídicos Por eso, y rescatando ese comentario Sobre los bienes jurídicos que pueden verse afectados Y el delito entendido como fenómeno social Habremos de tomar en consideración Que una característica de un Estado democrático Es que estén establecidas estas conductas Que son reprochadas jurídicamente De una manera clara Y no solo eso Sino además Avanzar en la despenalización De aquellas conductas Que dejen de ser un interés Para la sociedad en un momento determinado Precisamente La doctrina ha sido conteste En lo que usted precisamente está señalando En cuanto a la claridad Que deben tener Precisamente los preceptos normativos penales Y de esto Evidentemente El principio Nula pena Nula crimen Sine leyes Certa Previa Y estricta Que es lo que muchas veces se obvia Cierta Porque debe ser una ley Que evidentemente Haya sido sancionada Bajo los parámetros Legales establecidos No Previa Porque debe ser previa A la comisión Precisamente Del hecho circunstancial Del mundo material Y estricta Porque no debe prestarse Y es ahí donde me refiero A lo que usted acaba de decir Ambigüedades Si la Claro Las definiciones Que ustedes han dado Muy bien Están claro Asociadas al estado de derecho Es decir Cuando uno entiende El derecho penal De un sentido democrático En un sentido liberal Entonces el derecho penal Las leyes penales Deben ser claras Precisas Inequívocas Deben ser leyes Que no dejen lugar a dudas Acerca a lo que esté prohibido Deben ser leyes Anteriores Y solamente De esa manera Es que pueden servir De garantía De limitación Al poder punitivo del estado En minutos Continuaremos conversando Acerca de los distintos Peldaños De la teoría general Del delito Luego una breve pausa Ya volvemos Acerca de los distintos